... Nos reunimos con una mediadora como se definió esta funcionaria que no tiene cargo en la estructura del gobierno de la ciudad, por lo menos un cargo a nivel ministerial. Susana Martinengo se presentó esta señora. Bueno, dice que recibe a todos quienes vienen a manifestarse frente a casa de gobierno. Nosotros dijimos que no venimos a pedir un semáforo, que venimos a reclamar un inmediato plan estructural de obras en la ciudad para resolver definitivamente el tema de las inundaciones. Hubo una negociación infructuosa. En esta negociación, el ministro Chaín, pidimos una reunión con un ministro en primer lugar. El ministro Chaín de Desarrollo Urbano, a través de esta señora, nos pidió que le enviáramos nuestros teléfonos para después comunicarse a él. Le dijimos que de ninguna manera, que le pedíamos, ahora que estábamos todos acá, que fijara una fecha para reunirnos y nosotros nos aveníamos a esa posibilidad. No solamente queríamos reunirnos ahora, si fuera posible ahora, mejor, si no, mañana o pasado. No, la respuesta fue que no, que si no le dábamos los teléfonos y no iniciábamos el trámite que el señor deseaba, no había reunión. Ahora hemos comunicado con nuestros vecinos que nosotros no aceptamos estas condiciones porque necesitamos inmediatamente una respuesta y entonces les hemos contestado, a través de una resolución adoptada ya con los vecinos, que vamos a profundizar el plan de lucha que hemos iniciado hasta tanto tengamos una respuesta positiva al reclamo que estamos formulando. Lo que se decidió en la asamblea, que ya se venía hablando, es ante la falta de respuesta del gobierno de la ciudad, profundizar la lucha. En principio el miércoles ya tenemos confirmado un corte en Avenida Cabildo y Crisoro de Larralde para las 19 horas y seguiremos incrementando el plan de lucha hasta tanto el gobierno de la ciudad no nos reciba y nos dé una solución o por lo menos le explique a los vecinos cuáles son las obras concretas que van a hacer para solucionar el problema. ¡Suscríbete al canal!